Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que nos encontremos en este viaje que hemos titulado Crianza Diferente. Soy Cintia García Galindo, soy Plan C, y esto es gracias a una alianza, a una sinergia que hemos hecho con Destapando Talentos. Soy Plan C y Destapando Talentos, generando contenido que puede servirte como un mapa, como una guía de ruta en este ejercicio de la crianza. Hoy hablaré del papá, y sé que en el primer capítulo profundizamos con mucha fuerza en el gran tesoro que es este primer ecosistema de la madre y el bebé. La madre enfoca toda su energía y sensibilidad a estar presente para el bebé, para el niño, desde una sensibilidad muy particular. El papá no es la excepción. El papá lo hace también, con energía, con potencia, con fuerza, pero lo hace desde otra mirada y desde otro matiz. Y eso es lo grandioso y lo valioso y lo más maravilloso que vamos a compartir el día de hoy. Por eso me era tan importante separar en dos episodios y explicar el rol del papá independientemente del rol de la mamá. Ya llegaremos a lo largo de esta serie de crianza diferente a hablar de la parentalidad, que es esta fusión poderosa donde papá y mamá, unificados, en comunión, aportan herramientas extraordinarias al universo del crío. Pero lo hacen cada uno con su toque. Y eso es lo que hay que comprender y hay que abrazar. El estar presente como padre aporta definitivamente un beneficio incalculado, no solo al crío, sino a la relación que se tiene con la pareja. Para nosotros y nosotras como mamás, que solemos estar de manera muy consciente o inconsciente, enchufando y desenchufando de nuestra historia personal al momento de maternar, nos resulta sublime, esa es la palabra, sublime, ver que el crío tiene la mirada de papá, tiene la presencia de papá. Ya en el próximo capítulo haré mucho más énfasis en cómo los buenos acuerdos de las buenas relaciones de pareja es que surgen los grandes modelos de crianza. Pero por ahora te diré, papá, a ti, cómo eres tan medular en esta diada de mamá e hijo. Es más, cómo tu presencia es tan valiosa que cuando lo haces a conciencia, con convicción y con gozo, eres tú, papá, quien facilita que el crío en el momento oportuno a través de su evolución, su maduración y su crecimiento pueda llegar a comprender que es un individuo distinto a mamá y que puede desprenderse de mamá sin ansiedad. Eres tú, papá, quien ayuda a la hija, al hijo, a construir una buena relación con su madre. La figura del padre es tan poderosa que es capaz de transmitir la certeza de que crecer es bueno, de que separarse de la figura de cuidado no significará ni menos amor ni tampoco abandono. Es papá quien ayuda guiando al niño y a la niña a confiar, a creer que es seguro crecer, a hacerse mayor, a madurar, a que es seguro salir al mundo exterior y experimentar la vida. Por eso es tan importante, papá, que comprendas y que abraces tu rol de estar allí presente y consciente de que cuando te involucras con mecer al bebé, en bañarle, en darle de comer, en contarle un cuento, en hacer la tarea con ellos, no estás ayudándole a la madre, no estás ayudándole a ella, sino que te estás ayudando a ti mismo a conectar experimentando tu rol, al mismo tiempo de que al hacerlo con gozo, dotas de herramientas a tus hijos. Estudios hay muchos. Tan solo la Universidad de Harvard y de Cambridge tienen uno muy puntual, donde afirman, aseguran, que los niños cuando quieren jugar recurren al papá. Y ya veremos cómo el juego es el mejor pretexto para conectar con el mundo exterior. Pues bueno, es con papá con quien hacen ese match. Y cómo se recurre a la mamá cuando se está estresado o de mal humor o con un sentido de frustración. Es decir, la colaboración entre papá y mamá es fundamental, es esencial. A diferencia de nosotras las mujeres que enseñamos centrándonos en la oralidad, en la comunicación, en la emocionalidad, en la empatía, en la introspección reflexiva, el papá irrumpe con una dinámica totalmente de experimentación, de asumir riesgos, de ir, de salir a la vida, de moverse hacia aquello que luce interesante. Por tanto, los estudios, y si ahora lo piensas un poco, confirmaremos que uno no reemplaza al otro, sino al contrario. Papá y mamá son complementos y entre, mientras más sana sea esta relación entre uno y otro como adultos, entre papá y mamá, mejor entenderán los hijos, cómo funcionan las relaciones y cómo se trabaja en equipo. Me encanta cómo de pronto queremos encontrar en recursos tan externos cualidades o herramientas para los hijos que solamente experimentándolo en primera instancia y bajo el techo de la crianza de papá y mamá los van a adquirir. Preguntas, papá, tú quieres que tus críos se orienten a la motivación para alcanzar sus metas, para perseguir sus sueños. Tú deseas que su desenvolvimiento social sea más seguro, menos angustioso, que académicamente tengan más certeza de lo que quieren, que laboralmente, en su momento, sean capaces de afrontar retos y no de huirles. Quieres que elijan relaciones de pareja donde les traten con respeto y con afecto. Quieres que cuando elijan tener relaciones sexuales, esta decisión sea basada en un consentimiento y acuerdo mutuo y que sea por el afecto, por la afinidad, no solamente por llenar un vacío emocional. Papá, tú eres quien provee de todos estos recursos. Tu presencia es valiosa. Entendamos que no es únicamente el rol de proveedor el que garantiza que tus hijos obtengan los mejores recursos para indagar su mundo interior y para salir al mundo exterior luego. Que no es hacer presencia solamente para corregir o para castigar que milenariamente se les ha asignado ese pesado rol y esa pesada carga. Papá, tú estás allí con un propósito único. Recupera tu espacio. Los más beneficiados serán tú, que conectarás contigo. Tus hijos, que obtendrán grandes recursos aprendiéndolos de compartir espacio y experiencia contigo. Y tu relación, que seguro será más sólida a partir de mirar diferente la crianza. Nos vemos muy pronto. Espero tus comentarios. Visita nuestros sitios. Mi página es soyplanc.com. Visita el espacio de Destapando Talentos. Y pues nada, nos vemos pronto, prontísimo, en este fabuloso viaje. Hasta la próxima.